¡Muy buenas chavales! Soy Caramelo y estamos en Ray Music Age Hoy vamos con los italianos Empecemos por maestro En la metralladura pondríamos esta configuración de aquí En la escopeta justo esta de acá La verdad es que no hay mucho más que poner aquí La bailiff ya sabéis que siempre sin el tema del láser Siempre Y por último la Kratos justo con esta configuración De dispositivos tenemos alambres, granadas o el dispositivo este Personalmente no me gusta mucho Siempre voy con alambres o con alambres Porque tal, para ver rotaciones ya tengo la escopetilla Ahora lo veremos con alabay Tenemos este equipamiento con el subfusil En este caso es mi arma favorita con ella Así que lo tendríamos justamente de esta manera Con la escopeta tendríamos esta configuración Exactamente igual que con el otro No hay mucha diferencia con respecto a maestro La Kratos exactamente igual Y la bailiff exactamente igual que con maestro Y por último ya sabéis que no soy nada fan de esto Así que alarma de proximidad ya que le quitaron las granadas Uy que pena Mi gente, like arriba por más guías así de rápidas conmigo en este caso Ya sabéis que si no estáis suscritos podéis suscribiros gratuitamente Un placer nuevos en el siguiente video Adiós